el auténtico pitbull mexicano solamente hay que decir la palabra clave la palabra clave es Tyson Tyson? Tyson? o... a la calle? no Tyson? Tyson si, Tyson eh Tyson es la palabra clave Tyson te como la vida te como la vida mi gordo te lo quiero como como vamos no tiene mira colega tengo disparo adelante vamos a matarnos aquí está por aquí, está por aquí míralo, míralo tengo otro por allí no tengo más munición no tengo más munición del franco tío míralo vamos este franco es buenísimo por eso tío todos los francos te lo llevas de uno pero este? no llego tío a ver si le puedo meter un francazo algún perro por aquí venga que llego que llego uno muerto y otro muerto a tomar por culo la bicicleta fusil de asalto namesi gracias 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 me llevo este tío me lo voy a llevar es una mierda pero bueno no me mola y el otro? donde esta el otro? que escopete me ha dado tío duelo de franco por llevarnos la victoria duelo de franco señores ¿será para él? ¿será para mí? madre mía por donde se la he metido compadre por donde se la he metido lo habéis visto? la vive se la he metido por todo el local atentos ahí está Mariano se la meto por debajo del coche madre mía se la he metido por debajo jajaja mira que armas tenía tío me podía haber matado perfectamente eh mira que armas tenía con la mira mira esta con la mira también tío además con la mira de la corda eh y la coronita que la ha dejado ahí anda anda y aquí esta pues mi colega míralo el que se la ha llevado y 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